Que quede muy claro, la epidemia no se ha acabado, la epidemia está apenas entrando en su fase más intensa y hemos estimado que en las próximas dos a tres semanas vamos a estar en un crecimiento muy acelerado, que esperamos sea menos acelerado de lo identificado o proyectado originalmente y que refleje la utilidad de estas medidas de distanciamiento social. El esfuerzo, el sacrificio que están haciendo todas y todos ustedes en este momento al quedarse en casa, alterar su vida, renunciar a ciertas necesidades, y esto lo digo para la población en general, lo digo también para el sector social, lo digo para el sector público y también lo digo para el sector privado, sabemos que esto es un sacrificio muy grande, pero esto es algo que necesitamos hacer todas y todos al mismo tiempo intensamente y mantenerlo. Todavía faltan muchos días de este periodo de receso, de resguardo, pero lo tenemos que hacer para lograr aplanar la curva, reducir la transmisión para que no haya tantos casos y se puedan evitar muertes.